¿El coronavirus afecta mi bolsillo? Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Pressburger, director general de Factor Express. Todo mundo ha escuchado del coronavirus y se ha creado un pánico generalizado sobre el impacto que puede tener esta ahora pandemia mundial. Sin embargo, como seres humanos comunes y corrientes viviendo en México, hay que saber cómo nos afecta. En la parte de efectos negativos, sí hay sin duda implicaciones importantes como el hecho de que la producción de China se merme y eso haga que el consumo mundial se desacelere de manera importante al haber menos producción y menos comercialización. Esto significa que el mundo consumirá menos, crecerá menos y de hecho, la estimación de crecimiento de México ya se ha reducido en dos ocasiones en lo que va del año, siendo que acabamos de entrar apenas en el tercer mes del año y se proyecta ya un crecimiento casi nulo. No obstante, para los mexicanos el coronavirus también trae oportunidades, puesto que justamente China, al verse mermada en su capacidad productiva, abre oportunidad a las manufactureras mexicanas no solo para hacer frente a estos faltantes con producción nacional, sino poder exportar y despertar a otras regiones del mundo que no podrán ocurrir a China de una manera, digamos, normalizada. Por otro lado, el hecho de que el mundo crezca menos también hace que los bancos centrales empiecen a bajar sus tasas de interés para promover el consumo y que no se estanque la economía. Así, empresario, tú vas a tener dinero más barato seguramente en 2020 porque la tasa de referencia va a bajar y eso hace que los créditos también te sean más baratos. Así que inversiones de capital, de crecimiento, de consolidación son oportunas en este momento porque el dinero va a ser más barato. Así que, mexicanos, ya sabemos, el coronavirus nos da oportunidad de crecer en clientela, exportar, crecer en productividad y tener dinero más barato para invertir. Por lo tanto, no caigamos en el pánico, sigamos viajando en México, sigamos impulsando el turismo nacional, sigamos produciendo y adaptémonos a esto que es una gran oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.